Sí, vía telefónica, creo que desde casa, nuestro invitado, le damos la bienvenida y los buenos días al diputado Jesús Farías, él preside la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Saludos, Teir, saludos, Pedro, un gran abrazo para ustedes, ya estoy desplegado. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Ya estoy trabajando! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ya está activo, diputado, ya en la jornada. Activado permanentemente aquí porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer para derrotar definitivamente el bloqueo y enrumbar nuevamente a nuestro pueblo hacia el progreso, hacia el desarrollo, sin perder la brújula del socialismo, como siempre. Por cierto. Fíjese, diputado, hay varios temas que nosotros queremos abordar. Pedrito, voy a adelantarme, no sé si tú ibas por acá, pero yo sé que tú también tienes varios temitas allí. Muy bien polémicos que abordar con el invitado. Pero el diputado de su feria, usted había dicho recientemente, además que lo vio en una de las actividades, que usted, la Asamblea Nacional, iba a acompañar a la clase obrera en esas demandas laborales. Incluso hizo mención acerca de lo que fue el ajuste salarial, del tema económico, además de la situación bastante compleja que vive el país a raíz de estas medidas coercitivas. ¿De qué manera la Asamblea Nacional va a hacer ese acompañamiento y a qué acuerdos o qué se ha discutido con este sector desde la Asamblea Nacional? Bueno, en realidad vamos a acompañar a la clase obrera en todo su programa de lucha, que va mucho más allá de las reivindicaciones. En este momento la tarea fundamental de la revolución bolivariana es incrementar la producción, organizando a la clase trabajadora en su totalidad, elevando su conciencia como clase social. El socialismo es un proyecto histórico, y es un proyecto histórico que responde a los intereses de la clase obrera, así como el capitalismo es el sistema social y económico que asume la burguesía. Bueno, los trabajadores están casados y están enfocados en la construcción del socialismo. Y nosotros, desde la Asamblea Nacional, en general, hay una fuerza proletaria de los trabajadores, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene una inmensa mayoría allí, también está esa misma mayoría, establecida en nuestra Comisión de Economía y Finanzas. Vamos a estar a su servicio. Allí, entonces, además del tema de la producción, del despliegue, de la búsqueda de esquemas económicos para el desarrollo del país, para superar los gravísimos problemas que ha ocasionado el bloqueo económico, por supuesto, también los acompañamos en la búsqueda de fórmulas para incrementar el salario, mejorar el empleo, mejorar la seguridad social, establecer formas de organización para la gestión de las empresas del Estado y para la gestión económica en general. La búsqueda permanente, eso lo hacemos ahora con mayor urgencia en vista de la crisis económica que ha ocasionado un bloqueo terrible, un bloqueo brutal que ha establecido el gobierno estadounidense en contra de nuestro pueblo. Pero un partido político como el Partido Socialista Unido de Venezuela ha establecido eso como su fórmula o su principio programático, convertirse en la vanguardia de lucha, de trabajo, de la clase obrera y eso aplica también para estos momentos. Eso sí, sin demagogia, sin engañar a nadie, porque ahí andan grupitos verdaderamente ínfimos de la ultraizquierda, organizados en un partido político y otros actuando de manera individual, procurando y tratando de una manera absolutamente perversa, muy demagógica, tratando de engañar a los trabajadores. También es tarea de la derecha en Venezuela, tratando de engañar a la clase obrera, porque eso es parte de toda esta agresión. No van a pensar que destruyeron la economía para después demostrar a un país absolutamente en ruinas. No, ese no es el propósito. Destruyeron a la economía para generar un caos social y con ese caos provocar el derrumbe, provocar una insurrección y el desplazamiento del gobierno bolivariano. Entonces eso requiere, para finalizar la idea, eso requiere, además de la destrucción, la guerra comunicacional con muchas mentiras y con muchos engaños, para hacerle demostrar a la población obrera y trabajadora, que es la inmensa mayoría, la más combativa, la que asume el socialismo, que es el programa de gobierno de la fuerza bolivariana que encabeza el presidente Nicolás Maduro, para convencerlos a ellos de que todos los problemas que hay en el país, incluyendo el tema del salario, no es un tema del bloqueo, no es un tema de una agresión imperialista, sino una desidia, una negligencia, una indolencia del gobierno bolivariano. Entonces dicen, mire, que tenemos que aumentar los salarios, 100 dólares para finalizar, pero 100 dólares, 200 dólares, eso es muy sencillo. De esta manera que si eso no se produce, es porque el gobierno no lo quiere hacer. Así de perverso y así de cobarde es el ataque que se desarrolla en contra del gobierno bolivariano. No se terminan de quitar la careta. Dicen, no, somos chavistas. Ah, pero este gobierno chavista no sirve para nada porque no aumenta los salarios. Fíjate, nosotros tenemos esta propuesta maravillosa, como si eso fuese un concurso de belleza y simpatía. No, esto me gusta y esto lo asumo. Es lo que se puede hacer, negar el esfuerzo gigantesco que realiza el gobierno bolivariano en función de sus trabajadores, a pesar de ese ataque brutal. Es un acto verdaderamente miserable, miserable. Ahora, diputado, sin embargo, el presidente de la república ha instado a que todos los sectores puedan debatirse todo el tema económico. Por supuesto, allí invitar a todos los factores de la vida nacional para participar en estos debates, pero debates que sean sinceros, debates que busquen más que todo solución, no crítica, sino solución al problema económico que atraviesa el país debido a lo que usted decía, a ese bloqueo criminal e ilegal por parte de los Estados Unidos. ¿Hay voluntad en el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Hay voluntad en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para convocar a todos los factores económicos, piense como piense, pero que buscarle solución y que hagan sus aportes para solucionar el problema económico? Mira, una cosa es debatir, una cosa es criticar, que lo hacemos nosotros de manera permanente. Yo he ido personalmente al programa con ustedes, con Daír, contigo, y he hecho crítica, y desde la Dirección Nacional se hace crítica. El presidente ha hecho crítica muy, muy profunda. Una cosa es la crítica y otra cosa es el engaño. Otra cosa es la oferta fraudulenta para tratar de engañar a la población trabajadora en función de algo que no se puede hacer. Y se hace con absoluta conciencia, lo hacen con absoluta conciencia. Por ahí hay una fuerza política, por ejemplo, por ahí hay una fuerza política de izquierda con una historia gloriosa, pero que ha asumido una posición realmente decadente. Es algo criminal lo que está haciendo con la historia de esa organización. La fuerza que dirige a ese partido ataca al gobierno neoliberal. No, este gobierno es neoliberal porque no aumenta los salarios como nosotros exigimos 200 dólares y entonces no se crean empleos. Para ellos el bloqueo solamente existe para el discursito, para justificarse como fuerza antiimperialista. Pero a la hora de hacer su análisis, el bloqueo desaparece y el único culpable de toda esta situación es el gobierno. Eso no es crítica, eso no es debate, ese es el negacionismo de una revolución. Para ellos no hay revolución. Para ellos lo que hay es una fuerza política a la que ellos, yo creo que si fuesen sinceros, si no fuesen tan cobardes, deberían decir abiertamente no. Este es un gobierno que tenemos que derrocar y ponerse de una vez en la oposición, la ultraizquierda. Siempre en la revolución ha existido una fuerza ultraizquierdista que ha jugado un papel al servicio de los peores intereses, es decir, de los enemigos de la patria. Deberían quitarse la careta y ponerse ya definitivamente al lado de los que agreden a nuestro país y no tener un discursito ambiguo. No, el imperialismo es malo, el bloqueo es malo, pero a la hora de atacar a los causantes de la tragedia en nuestro país, entonces no atacan al imperialismo, sino que atacan al que precisamente defiende a los trabajadores, que es el gobierno revolucionario, sincerarse. Y también hay una figurilla por ahí, unos cuantas voces que insisten en... Por cierto, muy, muy mediocres, muy, muy mediocres en su fundamentación. Tan mediocres, tanto esa fuerza política como esas figurillas, algunos son supuestamente intelectuales, pero son tan mediocres que absolutamente nadie les presta atención. Se han convertido en una voz absolutamente microscópica. Microscópica. El pueblo ha elevado su grado de conciencia y entiende perfectamente cuál es la profundidad del problema y cuál es la causa real, la raíz de este problema. Este problema no se va a resolver. Diputado. Este problema no se va a resolver, digamos, con un decreto. No, vamos a decretar la creación de empleo. Vamos a decretar un salario en 100 dólares. Vamos a decretar el salario en dos petros. Eso no es un decreto. Eso no se puede hacer con decreto. Ustedes se imaginan que eso puede ser con un decreto. Aquí jamás habría crisis. Es más, le podríamos recomendar a los camaradas en Cuba, a los amigos en Siria, a nuestros aliados en Irán, que están asediados por el bloqueo y sufren mucho. Miren, no tienen que sufrir con un decreto. Ustedes saben de esto, ¿de acuerdo? Ahora... Estos grandes intelectuales y teóricos de la revolución. Si aquí no producimos, si aquí no desplegamos las fuerzas productivas, si aquí no desarrollamos con mucha ingenio e innovación formas para invertir, para producir riqueza y después distribuirla de manera equitativa no vamos a desarrollar el país. De tal manera que ya basta de tantos ataques solapados al gobierno revolucionario. Ya basta. Si quieren irse a la oposición, que se vayan a la oposición. Pero dejen estar hablando en nombre del chavismo, en función de los supuestos intereses del pueblo, regando un conjunto de ofertas engañosas que a nada va con esto porque al pueblo no lo van a engañar. Exacto. Diputado, pero ¿alguna de esas propuestas que han surgido de ese sector del cual usted hace referencia, ¿hay alguna propuesta que sea viable o que se pueda debatir, que usted considere se pueda debatir en el seno de la Asamblea Nacional y se puede ejecutar de la que se ha presentado hasta ahora? Mira, cuando una fuerza, por ejemplo, una fuerza política para tener presencia necesita legitimidad popular. Es un respaldo. Si no tiene respaldo, desaparece. Es una vocecita ahí que ni se escucha, como estamos viendo en la otra izquierda en estos momentos, en la dirigencia de un partido de la otra izquierda. Igual con las fórmulas económicas o con las propuestas económicas. Si una propuesta, supuestamente, una propuesta económica, no está sustentada en la realidad, se convierte en una chapucería. Eso es lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos escuchado? Dolarizar la economía. Ustedes piensan que se puede dolarizar la economía. Eso lo proponen desde la derecha. Dolarizamos la economía y los salarios aumentan en 100%. Entonces, si acaba esta crisis, bueno, nosotros nos convertiremos ya en una colonia de los Estados Unidos. El país que nos agrede, de ahí viene nuestra moneda. Entonces, imagínense, nos vamos a convertir verdaderamente en un apéndice económico de ellos. Número dos, no, la indexación salariada. Pero, ¿a quién se le ocurre semejante disparate? Si el país ha sido arruinado en su economía, hemos perdido dos terceras partes de la economía. No tenemos los ingresos que teníamos antes, pero por muchísimo. Nosotros llegamos a obtener aquí 80 mil millones al año. En este momento no podemos decir cuánto disponemos, pero el año pasado nos llegó a mil millones. ¿Cómo vamos nosotros a responder a ese incremento salarial si no tenemos los ingresos? Ellos tienen una fórmula mágica. Ahora, de la ley. Pero ya va, espérenme, espérenme, estoy explicando. De la manga, se sacan de la manga, así como un mago o del sombrero, como sacan al conejo. Ellos dicen, no, aquí impriman dinero en órganos. Impriman dinero, que eso es buenísimo. ¿Ustedes se imaginan que fuese esa la alternativa de una economía? No se tendría que trabajar, no se tendría que imprimir. Lo que se tendría que tener es una imprenta fabulosa para imprimir dinero. Y cada vez que hay alguna necesidad, impriman dinero. No importa que se produzca más, menos, igual, impriman mucho dinero. Eso sería el desastre de esta economía. Afortunadamente, esa gente no gobierna. Otros dicen, el Bolívar Oro. Bueno, Bolívar Oro significa respaldar cada Bolívar con oro. Pero no solamente respaldarlo, sino que se pueda vender el oro. El que tenga Bolívar es que venda, que vaya al Banco Central y saque su porción de oro cada vez que lo estime, para garantizar la confianza en la economía. Pero se imaginan que eso ocurra. En medio de esta agresión, bueno, aquí no quedaríamos sin un gramo de oro en el Banco Central. No es realizable absolutamente nada de lo que plantean esa chapucería aquí. Y lo peor de todo es que niegan la necesidad del desarrollo de la economía, de la producción, la generación de ingresos para su distribución como premisa fundamental. Lo niegan. Entonces, si tú niegas lo esencial y planteas algo que es absolutamente impresionante, ¿qué se va a discutir de allí? De hecho, no han presentado ni una sola propuesta. Eso es falso. Eso es falso. Para finalizar con esta acotación. Eso es absolutamente falso. Que ellos hayan presentado, alguna gentusa por allí, hayan presentado alguna propuesta en función de los incrementos del salario. Ellos presentaron ahí alguna idea loca, alocada, que nosotros en la comisión consideramos tan incoherentes, tan divorciados de la realidad y tan tendenciosas que apuntan en dirección a un ataque al gobierno. Pues te repito, si es tan fácil aumentar los salarios y este gobierno no lo hace, bueno, este es un gobierno de los burgueses, de los empresarios, que se ha divorciado de los trabajadores y por lo tanto se justifica lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, que hay que derrocarlo. Eso es lo que pretende decir, el mensaje, el mensaje que está inmerso dentro de esas ideas que no son propuestas, ideas alocadas, es ese. Bueno, nosotros, eso no se justifica. Ni siquiera comentarlo, pues. Yo lo estoy comentando aquí como para utilizando esta tribuna que ustedes tienen, extraordinaria, que lo escuche tanta gente, como para hacerle propaganda. Es una propaganda para ellos, pero lo tenemos que comentar, bueno, porque de algo tenemos que hablar, ¿no es así, Pedro? Así es. Diputado, aun cuando usted está en contra de esa propuesta hecha por algunos sectores, el presidente recientemente se refirió a eso en cuanto a las prestaciones sociales, pero eso no lo va a responder después el Petro, que es indexar las prestaciones sociales al Petro. Así que eso no lo va a responder después del corte, porque vamos a un corte a esta hora de la mañana. Hola, hola, Venezuela. Saludos a toda la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Estamos conversando con el diputado Jesús Faría, quien es presidente de la Comisión Permanente de Finanza, Economía y Desarrollo Nacional. Yo le dejé una pregunta al aire y tiene que ver precisamente con el anuncio hecho por el presidente de la República el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde anunció acerca de indexar lo que son las prestaciones sociales a los trabajadores. Diputado, ¿cómo sería eso entonces, aun cuando se está en desacuerdo con indexar, esa propuesta que está en la calle, indexar los sueldos y salarios de los trabajadores al Petro? En esta oportunidad el presidente habló acerca de indexar las prestaciones sociales, pero dejó una abierta, una forma abierta para pensar que también vamos por otro, haciendo alusión a los sueldos. Son dos cosas distintas, Pedro. Son dos cosas distintas. ¿Usted lo dice? Una cosa es el ahorro de los trabajadores, unas prestaciones que podemos utilizar una vez que culmina la relación laboral con el Estado o con el patrono privado. Son ahorros que tenemos que preservar porque se deterioran mucho con la inflación y son ingresos que no tocamos de manera simultánea a toda la población. Es decir, que no podemos convertir en ingresos de manera inmediata y simultánea todas las personas. Y otra cosa son los ingresos permanentes y recurrentes que reciben los trabajadores por su trabajo, por su labor. Son dos cosas distintas desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. Verdaderamente, Pedro, ¿tú crees que si el presidente, si eso se pudiera hacer presidente obrera, no hubiera hecho eso, no hubiera aumentado los salarios? ¿De verdad que tú crees? Porque la pregunta tuya plantea algo de cómo es. ¿De verdad que tú crees que un presidente que dirige una fuerza revolucionaria, una fuerza proletaria y además que es trabajador y sigue el legado de Chávez, que fue quien reivindicó el salario históricamente en este país, no lo hubiera hecho si no estuviera a su alcance? ¿Tú crees que aumentar algo como el salario es un capricho o se fundamenta en la realidad y en las posibilidades? Son las posibilidades. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, ¿qué pasa? Yo, las prestaciones, que son el ahorro de los trabajadores, ustedes tendrán prestaciones en BTB y todos los trabajadores en todo el país, lo voy a calcular, lo voy a calcular en función de una variable. Esa variable que se eligió es el Petro, pudo haberse escogido cualquier otra, pudo haberse escogido el Yuan, pudo haberse escogido el Rublo, pudo haberse escogido el Euro, pudo haberse escogido cualquiera, pero se escogió esa, porque la tenemos, pues, X, ya se tomó esa decisión. Y la única función que tiene eso, que es muy importante, eso de única, entre comillas, porque es muy importante, es para preservar el valor, es decir, independientemente de la inflación, cuando yo salga de mi relación laboral, yo me voy a llevar un ingreso, pero que no va a ser calculado al Bolívar, que se va devaluando, por la inflación que es provocada por el bloqueo, sino va a ser calculada en función de una variable, que se llama Petro, y que tiene un equivalente en Euro, que tiene un equivalente en dólares, que tiene un equivalente en el precio del barril. Ahora, eso no se puede hacer con el salario, porque el salario implica una erogación permanente del Estado y del sector privado, pero hablamos del Estado, que es donde el salario se ve más deprimido. Si nosotros quisiéramos establecer un equivalente del salario al Petro, a 100 dólares, a todo lo que se ha dicho, bueno, tendríamos que ver de dónde vamos a sacar ese dinero, cómo se va a financiar. Va a ser el petróleo, como lo hacía antes, es decir, los ingresos petroleros son los que van a financiar. O sea, ese salario nuevo no puede ser el ingreso petrolero, porque el petróleo, el ingreso del petróleo se ha desplomado como resultado del bloqueo. No es suficiente con decir, mire, el bloqueo es algo maligno, es algo que causa mucho daño, y nosotros entonces condenamos al imperialismo, y entonces después decir, no, eso es algo absolutamente superficial, podemos incrementar los salarios. Lo que ha provocado el deterioro y el desplome dramático de los salarios de los venezolanos en el sector privado, y especialmente en el sector público, es el bloqueo, lo que impide que aquí el gobierno revolucionario no pueda establecer el salario que merecen, que se justifique absolutamente, y por lo que estamos luchando nosotros los revolucionarios, precisamente la recuperación de la economía, la estamos empujando precisamente para atender las reivindicaciones de todo tipo, y especialmente las salariales, en primer lugar las salariales. Si no lo hacemos es porque existe una restricción que ha impuesto de manera criminal el gobierno de los Estados Unidos, y que nos impida a nosotros un ingreso permanente para pagar cada quincena y para pagar cada salario, perdón, cada mes, un salario que nosotros justificamos en términos absolutos como una reivindicación necesaria de los trabajadores y de la revolución. Entonces, son dos cosas distintas. Calcular un ahorro en una variable como es el petro y preservarla allí a los trabajadores cuando ésta la necesiten, bien sea finalice su relación laboral con el patrono o cuando exista alguna necesidad puntual y tenga que hacer uso de eso, calcularlo en esa variable, que entregarlo por millones de manera recurrente y de manera sistemática, incluyendo las pensiones, eso sí en términos millonarios, porque son cuatro millones de pensionados, para entregarle de manera regular, sistemática, una pensión. ¿Quién no quisiera entregar una pensión de uno, dos, tres petros, cien dólares, ciento cincuenta dólares, lo que se necesite? Pero una cosa es querer hacerlo, y otra cosa es poder hacer la única manera de que nosotros podamos entregar esas pensiones a esos niveles, te lo repito, que todos nosotros aceptamos como una necesidad impostergable y a los trabajadores es tener los recursos en la mano. ¿Cómo vamos a pagar un salario y una pensión si nos han destrozado la economía? Pero no solamente nos han destrozado la economía, ya no tenemos la economía que teníamos hace seis, siete, ocho años, sino que los ingresos que recibimos nosotros permanentemente, como Estado, ya no son suficientes para eso. Entonces, ¿cuál es la tarea que se impone? Preservar lo que se pueda preservar, en este caso, el ahorro de los venezolanos, con un cálculo en función de una moneda distinta al Bolívar que se está devaluando con la inflación, se ha elegido al Petro, pero también elevar la producción, desplegar las fuerzas productivas, para que esa riqueza y ese ingreso sea mayor, y con ese mayor ingreso sí estará en capacidad, no con una asesión, con algo etéreo, no, vamos a hacer esto, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque aquí no se trata de qué hacer, lo que vamos a hacer, yo creo que todos estamos de acuerdo, vamos a aumentar los salarios, pero ¿cómo se hace? Inversión, inversión para mover el aparato productivo, inversión para superar los efectos, finalizo la idea, superar los efectos del bloqueo, de esa manera incrementar la riqueza, y esa es la que vamos a distribuir, lo demás es pura, pura chapucería de ellos. Diputado, y con ese mensaje tenemos que despedir esta conversación, por allí quedaron preguntas y planteamientos con respecto al tema económico, seguramente usted estará de nuevo con nosotros en este espacio para seguir revisando, analizando, y también respondiendo, bueno, muchas de las preguntas y consultas que nos hicieron a través de redes. Por ahora nos toca despedir al diputado Jesús Faría, quien preside esta Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias diputado Jesús Faría, gracias. ¡Agronso! Bueno, nosotros llegamos al final del programa que se escucha por radio y se ve por televisión, será entonces hasta mañana, que nos escuchemos y nos veamos nuevamente. ¡Feliz día Venezuela! ¡Saludos! ¡Chao, Yahoo! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela! ¡Chao, Venezuela!